Música Pero fíjate que aquí yo te hago y te saco los dientes Esto tiene silencio porque se nota que el fuego no tiene su brillo Tiene que hacerlo pero que este es traidor como Buda Yo soy un escritor de poemas clásicos como Pramil o Leluda Si sube poder ella pero este falla ¿Sabes por qué? Porque en la pista tu eres un canalla Mejor dicho que en este falla, esto es Emma Broch Te saqué de la pantalla Somos una organización llamada Los Vilos Battle Que nos dedicamos más que todo a una competencia de rap, de freestyle En formato de liga Lo que buscamos con esto es que tanto jóvenes como adultos Puedan de repente expresar cosas que no saben cómo expresar Y encuentren el camino o el modo de hacerlo Y en eso nos basamos en estos momentos También de entregarles un camino, como un tercer camino Una tercera opción De qué hacer con sus vidas, con su tiempo libre Qué hacer con ese tiempo de incertidumbre que tenemos Si no es cierto Bueno, tenemos esta actividad como para que se aprenda Como para ejercerla, como para llegar a algo siempre Somos una organización obviamente libre de lucro Hacemos vida, estamos erradicados aquí en la ciudad de Los Vilos La idea principal es expandirnos por toda la comuna de Los Vilos Por toda la cuarta región De repente apartar a esas personas que están en un mal camino Que tienen problemas en sus casas Los jóvenes más que todo Que encuentran una manera de deshogarse De distraerse De profesionalizar tal vez su vida De llegar a ser algo De llegar a ser profesionales Porque con el freestyle también se puede llegar a profesionalizar Y más que nada alejar a las personas que están en el mal camino Que vean esto como algo de disciplina De constancia Algo que les llene de motivación también Y que les sirva para salir adelante Y que puedan también obviamente hacerlo en sus tiempos libres Que es lo más importante Por eso estamos aquí hoy Llevándolo hacia los niños, hacia los más jóvenes A que conozcan más de la disciplina Y bueno, hacerlo de la mejor manera siempre En los centros educativos La verdad que se vio bastante repleto Los lugares donde estuvimos El lugar donde estuvimos Y me parece bien que se hagan este tipo de actividades en el colegio Ya que es algo nuevo que los alumnos no conocen Algunos sí, algunos no Que pueden haber visto por video a lo mejor Pero me parece bastante bien que se hagan este tipo de actividades en el colegio Me parece bien, de hecho los conocí allá de antes Y súper bien que vengan a compartir y a demostrar su freestyle acá Qué cultura además Me parece súper bien Sí, también participaron, se animaron Porque como dice nuestro compañero acá El tema es que a veces hay personas que Conocen digamos esta cultura o este mundo Por videos, por Youtube, por aplicaciones Etcétera Y descubren que saben hacerlo Pero no saben que tan cerca hay un lugar donde pueden practicarlo Si no que piensan que tienen que salir de los vilos Viajar, entonces sabemos que es una dificultad Entonces también venimos para acá a decirles Que también hay un lugar acá en los vilos muy cercano Donde se puede practicar Se puede llevar a cabo lo que están aprendiendo en sus casas O lo que ven en videos que les gustaría intentarlo Porque no es solamente ir a competir Es practicarlo, es conocerlo Es saber qué se siente estar dentro de esto Así que tratamos de hacerla con todo el respeto posible Pero tratando de llevar a cabo como la acción de lo que esto se trata Que es de competir uno contra el otro Pero de manera respetuosa Sí, a todas esas personas que de repente Se animen a seguir esta cultura más de cerca Nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram Arroba.lbbattles Los Vilos Battle Nuestra intención es seguir asistiendo a este tipo de lugares A colegios, liceos A todos los lugares donde podamos ser invitados Nosotros agregamos de nuestro tiempo para compartir con los jóvenes Que de verdad hoy los muchachos se vieron muy motivados Interactuaron bastante con nosotros Se nota que les gustó nuestra visita Fueron muy acogedores Muy cálidos con nuestra visita De verdad me gustó mucho El comportamiento de los alumnos Los de media, los de primaria De verdad que fue muy bonita esta experiencia también para nosotros Y seguro para ellos también Hey hermano, esa es la oración Sabés que este yo soy el mejor Yo soy el dinosaurio, buen Mario Bros Porque en tu vida siempre soy el final boss El final boss, pero bueno Yo lo rapeo completo Quieres hacerlo, pero yo vengo con mi camuleto Yo tengo muchos secretos Tú eres el dinosaurio Porque de ti solo quedan esqueletos ¡Tiempo!